Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal, como bien he dicho iba a hacer un vídeo informativo de a qué hora iba a ser el streaming y sí, la hora va a ser a las 8, a las 8 de la tarde, si va a ser sustituyendo el episodio de las 8, pues por el contrario voy a hacer un episodio en streaming de Pokémon X, así que será mi primer directo de Pokémon X en mi historia de mi canal, me cago en la cola, tengo unas ganas de hacerlo aunque bueno, esta mañana estoy un poco desanimado y tal, pero bueno, en fin, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo haces tal y cual? Venga, que te animo tal y cual, y al final sí, lo voy a hacer, así que esta tarde, dentro de un par de horas o incluso menos, no sé cuándo estéis viendo el vídeo, pues será a las 8 de la tarde, eso sí, tenéis el episodio de las 4, que ese sí que es grabado y tal, además bastante entretenido así que lo tenéis por aquí arriba por si queréis verlo, ahí está, pinchad y verlo sin ningún tipo de problema y eso sí, nos vemos a las 8 de la tarde en directo, así que os espero chicos, haremos récord, el récord que estaba en mil personas simultáneamente viendo un streaming, creo que fue con... ¿con qué fue? ¿con el Pokémon vs Zombies? ¿puede ser? La verdad es que no lo recuerdo, no lo recuerdo, o con el unboxing, no, fue con el unboxing de Pokémon X, a ver si lo podemos superar no lo sé, así que nada, venga, a las 8, nos vemos, venga, un saludo y hasta la próxima, adiós